La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta Son temas que son muy importantes, sobre todo por los jóvenes y por la seguridad de sus vidas también, o puedan atropellarlos. Pero no solo ellos, los niños, los visitantes, los adultos mayores, todas y cada una de las personas que elaboran en esta institución, pues hay que resguardarlos, sobre todo con los temas que correspondan a tener preventivos o aspectos que nos puedan dar la seguridad también de iluminar. ¿Cuándo se le podría dar una respuesta? No depende de que les diga en este momento, depende de hacerlo, por lo más pronto que se pueda. Vamos a buscar hacerlo lo más pronto, lo voy a hablar con el secretario. Y seguramente ustedes verán en otras vialidades también de Reynosa que vamos a implementar un nuevo servicio, sobre todo para los peatones, que para mí son los más importantes. ¿Se ha vuelto una necesidad? Se ha vuelto una necesidad, pero es un tema que lo he platicado mucho con el ingeniero Jorge Cantu. ¿Cómo vamos a tratar a los peatones en esta administración? Y eso habla de tener ellos la posibilidad de los cruces con una normatividad, pero también las banquetas, ¿eh? Tenemos un problema fuerte con el tema de las banquetas. Y es algo que lo tengo muy presente, que tenemos que buscar todos los mecanismos para cuidar al peatón, las personas con capacidades diferentes, a las señoras que traen carriolas o niños o que traen el mandado, en fin, todo aquel que se conduzca. Ahora vamos a empezar con un nuevo esquema. Yo creo que nos va a ir bien con eso. No es un tema nuevo para nosotros. Fue una petición muy, muy importante que nos hicieron tiempo atrás en campaña y que tenemos que buscarle a la ciudad todo lo que se pueda hacer para darle la seguridad a los peatones. ¿Qué es el que hace al impuesto predial? Por ahí ya se está estudiando algunos descuentos. Sí, mañana tenemos lo que es la sesión de Cabildo, Julio, y vamos a poner a disposición que nos permitan, pues, tener los descuentos lo mayor que se pueda. Se nos va a dejar mañana ahí la expectativa para los regidores y que tengamos una campaña muy importante para la recaudación en el municipio. No quisimos hacerlo antes por una situación, y lo digo respetuosamente. Tuvimos un mes, ya está por concluir, donde ustedes saben, para no ser propaganda o publicidad de otros temas, que se abordó mucho una campaña sobre aspectos comerciales. Entonces, queríamos dejarlo, sobre todo, para tener una muy buena organización. Ustedes vieron que se modificó algunos temas ahí en la parte del predial, se capacitó nuevamente la ciudadanía, a los ciudadanos que están ahí para que atiendan la ciudadanía, con mucha, pero con mucha observación hacia ellos, de atención de manera personal. Se están buscando los mecanismos de que se agilicen muy pronto y que tengamos un servicio digno para los ciudadanos y que tengan algo que realmente les dé credibilidad en la recaudación. ¿Qué vamos a hacer para que ese predial, perdón, el predial es para los servicios básicos de la ciudadanía? Temas como este, tan importante, ¿cuánto vamos a recaudar? No lo sé, pero espero que sea una gran cantidad y podamos invertirla todo en apoyos y servicios de los ciudadanos de Reinos. ¿Qué esperas, Remigores? ¿Qué es la inversión que se va a aplicar en la presión de la capital? Son varias, estamos hablando de dos partes, una que corresponde a 140 millones más 140 más que ya empiezan a ejercer. Estoy hablando de 140 para el 2014 y 2013 van a empezar ya con otros 140, 240 millones de pesos alrededor, a lo mejor me equivoco por una cifra, son fondos de carácter del presupuesto de egresos de la federación y obviamente se autorizan a través de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Fondos Metropolitana. No tengo exactamente la suma, pero ya es la comunicación directa a cinco carriles, cuerpo A y cuerpo B, de Reinos a Río Bravo. Con eso se complementa, tú has visto que está después de una empresa, un parque industrial que se llama ProLogic, ahí empezaría después del puente Reinos a FAD, hacia adelante las vialidades. ¿Qué esperaba el informe? Muchas cosas, el gobernador está en una muy buena disposición, ve mucho a Reynosa, está en el tema de Reynosa en todos los aspectos. Yo estoy recibiendo tres, dos o tres secretarios por semana. Y bueno, siempre que viene un secretario nos ayuda mucho a gestionar temas que ya vimos con el gobernador o que queremos ver con el gobernador. Por ejemplo, el día de hoy, me voy a anticipar, ya platicé con el secretario sobre cuestiones que se van a dar cuenta ustedes, no sé si ya les comentó, ya vienen los apoyos alimenticios. Y aparte nos está ayudando para gestionar cómo rehabilitar 10 espacios públicos para ponerles los juegos infantiles, luminarias, bancas, que manda el gobernador del estado. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo cada vez que viene. Hay que meternos mucho en los espacios rescate, en espacios públicos, que es un tema que nos abordan todos los días los ciudadanos que quieren tenerlos de buena calidad.